El deportista austríaco Félix von Garner ha dado un nuevo paso y se ha convertido en el primer hombre que rompe la barrera del sonido en caída libre con su propio cuerpo. Este miércoles se lanzó en paracaídas desde una altura de 29.457 metros sobre el desierto cercano a Roswell, Nuevo México, donde aterrizó sano y salvo 3 minutos y 47 segundos después. Von Garner, de 43 años, saltó desde un globo de helio. Llevaba un traje espacial presurizado con suministro de oxígeno como única protección. Fue su segundo salto de prueba antes de lanzarse a conseguir su propósito. En marzo ya se precipitó desde unos 21.000 metros también en Nuevo México. El actual récord corresponde al estadounidense Joe Kinniger, capitán de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, actualmente en el equipo de asesores del austríaco que se lanzó desde 31.333 metros en 1960. El proyecto Stratos, como se llama esta aventura, está patrocinado por la empresa de bebidas energéticas Joe Kinniger.